... Nosotros en primer lugar queríamos presentarnos para todos ustedes, aunque ya nos conocéis. Pero en fin, nos vamos a presentar, pero la verdad es que... La verdad es que no sé si presentarnos o no. Porque valiente ruina me tiene metido la porquería de tío este. No rabiar a chiquitillo asqueroso. Valiente ruina me tiene metido, es que vamos, esto es lo más grande que hay en el mundo. Pero en fin, como yo tengo mucha educación, no tengo más remedio que presentarnos para todos ustedes. Así que, aquí está, para que lo veáis. Mi peón de confianza. La purga de Málaga. Y un servidor de ustedes, niños de la linterna. Muchas gracias. Niños de la linterna, porque a mí nada más que me gusta torear por las noches. A mí me da verle la cara a los toros de día, mucho susto. Bueno, verle la cara a los toros y verle la cara al puerco este. No rabiar a tú y tu puñetera madre. Te voy a meter dos guantazos en la cara, como me mire más así. Para la ruina que me tiene buscada. Hemos estado, hemos estado toreando la plaza de toros de Málaga. Bueno, toreando, intentando porque no nos han dejado. Mira, porque diez minutos antes de empezar la corrida, me dice aquí el sinvergüenza este, Manuel. ¿Por qué no vamos a comer una mijita? Que yo la verdad, comé torear con el estómago vacío, no me hace mucha gracia. Digo, venga, vámonos. Nos metemos en un restaurante y nada más que hacemos entrar. Dice, mira, Manuel, que es que me estoy mijando. Sí, pero más poquito, una cosita así. No, tú qué querrás con el cuerpo que tienes tú. Ahora tú me das diez o doce litros ahora. Le digo, entra al bate, que pasa tú a los bates. Para mear no pasegas para el suelo, ni Sarmorejo, ni Ajo Blanco, ni nada. Entra el bate ya, sinvergüenza. Mira, entró el bate, le dio tiempo al camarero a venir. Me preparó la comanda, me comí yo los entremeces, la ensalada, primer plato, el segundo, el tercero, el vino tinto con la casera, dos peras de agua, tres manzanas, cuatro cafés con leche y este que no venía. Digo, ya está. Mi compadre con los chiquitillos que es este, se ha caído dentro de la taza del bate, ha tirado uno de la cadena, cualquiera sabe por dónde va a aparecer, ¿no? Digo, voy a hacerle un ojo a ver si lo veo. Mira, abro la puerta del bate, me lo encuentro de rodilla, pegado a la taza, con la mano metía hasta el sobaco y dándole vuelta al magro. Digo, no, ve compadre, pero ¿por qué usted es tan asqueroso, hombre? ¿A usted no le da fatiga, hombre, a hacer esas guarrerías antes de comer ni nada, hombre? Dice, cállate, que es que estaba toreando, ha tornudado y se me ha caído la dentadura dentro de la taza. Digo, no, ve y toda la cara repella que la tiene, dice, porque ya me ha probado tres y ninguna es la mía. Hay que darse cuenta, es el pedazo de porquería que está hecho. Desde entonces le he quitado todos los galones de torero y lo he dejado de peón, que es para lo único que vale, para peón. Sin vergüenza, pero porque eso a mí me gusta decir las cosas muy legales y muy claras. Este ahora no torea ni una, pero este antes ha toreado mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Y siempre triunfando, no como tú de fracaso a un fracaso. Porque tú has fracasado mucho más, más, más. No, claro, yo he fracasado. Tú no, tú no has fracasado. Bueno, tú, la verdad, es la única vez que quedó medio en condiciones fue con tu toreo en la plaza de toro de Lepe. Y porque me echaron una cabra. Para allí la gente es buena. Porque para que es un poquito exagerado. Exagerado, esto es lo más bruto que hay en Europa. Hombre, no, exagerado, nada más. Un más grande exagerado que el otro dice el padre al niño. Niño que ha hecho con los seis kilos mantecao. Se me la he comido yo. Y de solo dice, no, compadre. Y dice que no son brutos, mira. No son brutos y resulta que la gente de Lepe no puede salir del pueblo, oye. No salen ni de paseo, ni a trabajar, ni a la playa, ni a dar un recado, nada. No salen. Porque en el momento de que salen del pueblo se encuentra un cartel en la carretera que pone huerba y todo para adentro. Y no son brutos. ¿Sabéis lo que ha hecho el alcalde de Lepe? Ha sembrado todos los olivos en la orilla de la playa. Para que las titulas tengan favor anchoas. O jugues, gente. No, no son brutos. Mira, iba un lepero el otro día con una escopeta de cacería aquí colgada en el hombro. Y lo para la pareja de la Guardia Civil y dice, tú, ¿dónde vas con la escopeta? Tú no sabes que ahora está la veda, ya que no se puede ir de cacería. Y dice, no, yo voy a buscar caracoles. Y dice, ¿a buscar caracoles con la escopeta? Y dice, no, la escopeta es por si se me avanzan. Hombre, con lo bruto. Lo malo fue cuando fuimos a Bilbao. A comer. No pasamos hambre. Ya ves. Nos metemos allí en Bilbao. Nos metemos en un ristiaurán. Viene el Mietre. El Mietre, ¿no? Me pone la carta en Euskera. Y nosotros en el alfabeto. Digo, linterna, ya hemos comido aquí. Dice el Mietre, ¿qué vos te comés de primero? Luego de primero, harto un tubo. A ver. Esto. Sopa de marisco. Digo, sí señor. No. Sopa de marisco. Nos gusta mucho la sopa. Y de segundo, ¿qué vos te comés? Digo, de segundo. Esto. Sopa de legumbres. Digo, sí señor. Nos gusta mucho la sopa nosotros. Guso. Comemos mucha sopa nosotros. Y ahora vamos a sopa, ¿sabes? Y si el tercero que vaya a comer. Digo, de tercero. De tercero me va a poner Dios donde ponga carne con tomate. Bueno, pero andando por allí con dos carditos que llevábamos, mira, damos la huerta por una esquina y encontramos un cartel en un restaurante que ponía cocina andaluza. Digo, ahí es donde voy a crecer. Digo, compadre, aquí vamos a triunfar. Mira, le digo al camarero, miras. Vente para afuera y te trae un bolígrafo y una libreta nueva que te vamos así cerrar los dedos de apunta a platos aquí. Anda. Vente para acá. Digo, de primero nos va a traer, en un cubo nos va a traer 10 o 12 litros de gaspacio para cada uno. De primero. Después te trae un anzalá, pero en un barreño. Le esa 10 o 12 lechuga y 3 o 4 kilos de tomate picado. Después del segundo nos va a traer 4 o 5 docenas de zuletones de ávila grande y 3 o 4 kilos de papa frita. Y nos pega, nos pega bien 2 o 3 sartenas grandes de pimiento. Para adornarlo. Para adornarlo. Y dice el camarero, de postre vaya a comer algo. Digo, hombre, de postre nos va a traer media piña de plátano para cada uno y 8 o de yogur. Dice, hombre, perdóname usted que yo me meta en lo que no me importa, pero ustedes dos comen como un mulo, ¿eh? Digo, pues no te vayas, muleo, que nos va a ver de correr ahora como un gargo. No tenemos ni una peseta para pagar todo esto. De torero no ganamos nada nosotros, mira. Claro, ya después de comer, pues tienes que ir a trabajar y te metes en la plaza a torear. ¿Verdad? Y no es por nada, pero aquel día estaba la plaza. Oh, yo te va a empezar. La plaza estaba... Así. Linterna, dile cómo estaba la plaza. A mí me vas a decir tú cómo estaba la plaza, purga. A mí me lo vas a decir. La plaza estaba barrotada. Mira, cómo estaba la plaza, ¿eh? Mira, así, así, barrotada. Bueno, yo calculo que allí habría unas 500 personas por ahí. Una setecientas personas por ahí, barrotada. Unas mil doscientas personas por ahí, barrotada. Qué mani, 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 hombre. Ni esta toreada nunca, este que tiene una ruina así. ¡Ya! 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 ¡Ya, hombre! ¡Ya te vayas y no me amenaces más delante de la gente, que te voy a meter un guantazo y te voy a dejar como la carcamonía del pan bimbo, yo a ti. ¡Ya! ¡Ya aprendió yo mucho últimamente! ¡Ya aprendió! ¡Ya me he pegado otra vez, delante de mi gente! ¡Qué asqueroso el puerco este! El día fui a torear, había gente, hombre. Me acuerdo yo que fui a la plaza. Me fui para los medios. Y tú te fuiste para los medios porque te empujaron, si no vas a salir tú pronto. Me armo de balón. Cito al toro. El toro que no viene, yo que me tenía que ir. ¡Ah! Preocupado. Me voy por la puerta del chiquero, abro el capote. Me hincó de rohilla. ¡Ahí! ¡Ahí! Se ve que el toro no me vio. Porque más de un viaje. Me enganchó por la caja herramienta. ¡Blu! Siete metros por lo alto de la plaza. La purga para arriba. La purga para abajo. La purga para arriba. La purga para abajo. Ya me había más la gente de afuera que los adentro. ¡Ahí! Y otra de para arriba. Y otra de para abajo. Y otra de para arriba. Yo no sé el tiempo que estuve bajando y subiendo, pero el camino pasa hasta hambre. Ya me armo de balón. Digo, Colomín, que estoy quedando que no lo torea. Digo, jabonero. Abonero. Abonero. ¡Iji! ¡Boleo! 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 El toro estaba muleo, pero yo estaba quedando muy bien. Ya me extrañaba a mí que tú estuvieras toreando condiciones. Ahora lo encuadro, lo preparo. Digo, lo voy a matar. A la primera. Y echando el cuerpo pa'lante. Oh, qué difícil, ¿eh? Vamos. ¡Ya! Le corté dos orejas. Tú le cortaste las dos orejas, que iba vendiendo las gaseosas por el tendío. ¿Cuándo has cortado dos orejas en tu vida, hombre? La gente emocionada empezó a tirarme flores, venga, flores, mira. Y las macetas, y los tiestos, y las piedras, las arboahillas, todo te lo tiraban a ti, yo lo sé. Tuve que dar cuatro huertas ruedas. ¿Y con el toro detrás tuya, dices tú, las huertas? Bueno, ya la gente emocionada me sacó a hombro. ¿Y a hombro por qué no había camilla pa' recogerte a ti, como te había dejado el toro? Dice, linterna, que me den la oreja. Linterna, que me den la oreja. Dice, compadre, con lo malamente que hasta usted quiere la oreja. Y lo hace es la mía que le ha llevado el toro en la boca. Desgraciado. Con fatiga y vergüenza te debería de dar a ti, de echarte tantas flores encima, cuando tenemos tan presente la muerte del curro. ¡Ay, curro! ¡Ay, curro de mi arma! ¡Hijo mío, que solo no la veo aquí al lado, hijo! ¿Otra vez vas a llorar, hijo? Parece que has salado por la arena, todavía llorando. Llorar, llorar. ¡Ay, curro! Y pa' que vea, curro, lo que nos acordamos de ti, tenemos que hacer una canción pa' ti, pa' tomarla, que la vamos a cantar hoy el primer día. ¡Vámonos, curro! ¡Aquella triste corría que nuestro curro perdió la vida, los toreros muy famosos, para lidiar la contienda, la purga Torremolino, y el niño de la linterna! Y no crean, señores, que es por presumir, pero la plaza estaba de gente así. Yo calculo que habría doscientas, quinientas personas, o quizá más de mil. Y la gente sacó los pañuelos, pidiendo la oreja, decían así. ¡Ventidós! 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 Primero salió la purga, y no por ella, que la empujaron. Se puso delante el toro, y el animal no lo vio. Y entonces de muleta, por los cuernos los ganchó. Y la purga pa' arriba, la purga pa' abajo, la purga pa' abajo, la purga pa' arriba. Y la gente empezó a hacer apuestas pa' ver la corna que la purga tenía. ¡Ventidós! 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 ¡Va! ¡Va! En el segundo ganao, salió en linterna un poco asustado. Le hizo un paseo, dos de tina, una de peso y de lao. Luego se abrió de pierna y le pasó por debajo Y la gente pedía con mucho tesón el dinero a la entrada a la indemnización Y más tarde en la calle esperando para darle los palos decían así 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 Al terminar la corría cuando la plaza estaba vacía Los doctoreros famosos se fueron para cobrar El dueño les esperaba pero para denunciar Y la purga linterna llorando decía la culpa no es nuestra en la ganadería Y la empresa contando la entrada que había vendido decían así 22, 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 22 Gracias Muchas veces nos equivocamos de chaqueta. Hoy hemos acertado. No, yo no lo conseguía, Dios, para la gabardina otra vez. No, yo no lo conseguía. Que, como decía al principio, que no sabéis lo que es para nosotros estar esta noche aquí. Eso es algo que tan solamente lo sabemos este hombre y yo. Y entonces nosotros queríamos darle las gracias a nuestros representantes y a la comisión. Ya está bien con el rollo. Ya está como siempre. ¿Tú te crees que se puede aguantar esto? Pero, en fin, yo no le hago ni caso. No da gracia a veces. Le queríamos dar las gracias a nuestros representantes y a la comisión de fiestas de nuestro querido ayuntamiento por la gentileza que ha tenido el contadano para poder estar esta noche aquí con todos ustedes. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a ellos y también, por supuesto, a estos maravillosos humoristas que vienen ahora a continuación de nosotros, que son los morancos de Triana y a ese monstruo de la canción española que debería de tener un monumento en cada esquina que es Rocío Jurado. Así que un aplauso para todos ellos. Gracias. También le queremos dar las gracias de todo corazón al gobierno español por haber puesto al señor Roca a nuestro servicio. Yo es que cuando lo veo es que me meo. Le vamos a dar las gracias también al Corte Inglés. Bueno, mejor dicho que al Corte Inglés, al sastre del Corte Inglés por los cojones que ha tenido al hacerle el traje a la porquería esta. Que llevan Carlos Haya tres días con los ojos malos de coserle los pantalones. Pero tiene toda la fatiga, hombre, sé cómo eres. Y le vamos a dar las gracias, por supuesto, a todos ustedes. Porque si ustedes no estáis aquí, ¿qué les pintamos nosotros aquí en Loarto? Bueno, tú no pintas nada donde te metas. Tú no pintas nada, mira, ni aquí, ni en tu casa, ni nada donde vayas. Porque hay que darse cuenta. Nos da alegría de verlo, ¿eh? Sí, la verdad, ¿eh? ¿Viste qué pedazo de cuerpo tiene, oye? Valiente porquería. Es una milla de cebolla en la cabeza y parece una hamburguesa, ¿viste? Oh. Bueno, este cuando nació era más harto. Lo que pasa es que lo bautizaron con agua hirviendo. Mira cómo me landea, oye. Hasta esta mañana en la playa se ha tirado un peo y se ha llenado los ojos de arena. Va arremetido el tío por la playa, oye. Qué asco de tío, no te dan fatiga. Es gracioso el largo, ¿eh? El cien pie. El hijo de la gran pusca. ¿Cómo será de largo que se tiene que meter la cisterna? Y duerme como las navajas, cerrado. No hay pico lindis pa' ahí. Todas las porquerías como estas hablan, oye. Yo no me lo explico. Mira, si viene el contrato que le ha salido en Estepa. Multimillonario. Un contrato en Estepa. Mira, se los quieren llevar para meterlos de regalo a las cajas de mantecao, ¿viste? En la de tres kilos. En la de cinco kilos le sobra más de media caja. Mira, lo que es una mierda de tío viene esa, ¿eh? Aquí está. Oye, te noto yo a ti muy fuerte esta noche. ¿No estamos fuertes? Yo sí, más que tú. Nomás que hay que vernos los dos. Yo hago mi deporte, mi atletismo, mi... No, no. Digo fuerte de olor. Que te huele el subasqueiro. Que no veas... Pues me lavo más que tú veinte veces, purga. Pues ve cambiando el agua de vez en cuando, coño. Hay que liar una milla ahí. Está gracioso la guarrería esta, ¿eh? Está... Hombre, hablando de guarrería, tu mujer, ¿cómo está? Ya está metido en lo sembrado. Porque si vamos a empezar a hablar de guarrería, el favor es de callarte, porque tú a la tuya le tienes que saber comer aparte, ¿eh? La mujer de esta, de esta señora que la hay, que no le gusta mucho meter las manos en lejías. Esta señora que la hay espesa. Esta señora... Una guarra, ¿o de él, no? Y dos horas diciendo... Bueno, la tía es muy puerco, muy asquerosa, y tú con el cuerpo que tienes, tú no querrías un monumento, ¿no? Porque reina, tía, como tú, te llevas a tu casa, asquerosísima. Mira cómo será que le dice este a la mujer el otro día, María, ve cuando lava a los niños, y dice, déjalo, yo los conozco por la voz. Más guarra la tuya, que el otro día se lavó la cara y le aparecieron las gafas. Y pues anda que la tuya, que no vea, mira. Se mata a los pies con la tapajera de la olla y dice que son los pellejos de los garmazos, ¿eh? O peor la tuya, que se limpia el culo con la enagua y dice que es quemada la plancha. No vayas a empezar, purga, que me voy a liar, habla de tu familia y no vea la que voy a liar, ¿eh? Oye, nos podemos discutir y discutimos. Yo discuto todo lo que tú quieras. Yo puedo hablar de tus niños. Y yo de tu humana. La tuya. Que tú tienes la hermana y toda tu familia entera que da gloria de verla, tú. Y tú unos niños que no veas, largo y canillo, parece un bolígrafo. Y chulo que el niño. Llegó el otro día el miércoles y dice, mi papá es un artachulo. Mi padre es un maíz y somos por la nariz. Y yo digo, no, na. El mío es un maíz y somos por el culo. Y dice, ¿tú cómo lo sabes? Dice, hombre, yo he visto los cartoncillos, tiene amarillo de la nicotina. No hable de mis niños que tú tienes una hermana que no veas, ¿eh? La hermana de este se casó con un gashó que también tiene que tener agallas, mira. Visito nuevo y llega un representante vendiendo libros a la casa, pega en la puerta. Y no habría nadie, ¿no? Como en casi todos los lados. Vertió otra vez. Viendo que no habría nadie. Dice, yo me voy a tomar por el boquete de la cerraura. Mira, ese señor, tío. Se caga un día. Y mira, y estaba el matrimonio, los dos en el salón, en pelotita viva. Y ella con un peso así encogido. Y él con un paragu abierto y la mano en semejante parte. Mira, el tío coge los calones para abajo y le dice al portero del bloque. Hombre, aquí yo no me explico por qué hay unas personas que están locos, perdidos ahí viviendo. Y dice, ¿qué es lo que está diciendo usted? Dice, hombre, claro, joder. Dice, está la tía en pelota viva en medio del salón, así con una teta cogida. Y él también en pelota viva con el paragu abierto y la mano en semejante sitio. Dice, ¿qué va, hombre? Eso es que son mudos. Y ella le está diciendo a él que baje por la leche. Y él le dice que está lloviendo y que no le salen los cojones. La forma que tiene de comunicarse la hermana, ¿eh? Está bien, está bien. Pues todo es igual. Claro, ya, es posible. Todo es igual, ¿eh? Hay que ver. Bueno, vamos a cambiar el tercio un poquitín. Sí, cámbialo. Y le vamos a leer unas pequeñas noticias de un periódico que ha llegado con nuestras manos. Que no son de aquí de Andalucía ni de Málaga. Son de ahí del norte. Y la verdad es que por ahí escriben bien, ¿eh? No, tampoco para lo que cuesta ya la prensa, ¿sabes? ¿Qué es lo que ponen aquí? El periódico este. Aquí se llama el sur. Se llama... Allí Agüí. En Barcelona. Agüí. Aquí Agüí a abrirse. Agüí, a abrirse. Pues allí Agüí es miércoles. Y encima 60 pelas que vale el periódico. Para las tonterías de noticias que pone, ¿eh? Y o sea, la serie televisiva. Farc con Crest le aplican el IVA y la dejan en la casa de la pradera. Cojo de pierna izquierda. Desea relacionarte con cojo de pierna derecha. Para dar una vuelta en bicicleta. Anda. Qué barato. Al exministro de Asuntos Exteriores, señor Morán, en un reciente congreso le han concedido dos medallas. Una como premio por gilipollas y la otra por si se le pierde. Muy bien. Desde que Felipe subió al poder, solo han subido cuatro cosas que empiezan por ti. El teléfono, el tabaco, el transporte y todo. Una anciana de 60 años es violada por tres personas a la vez. Y en el juicio la anciana pedía la reconstrucción de los hechos. Pintada en el cementerio. Levantar a fuego la tierra para quien la trabaja. Huelga de ciego en Birbao. Y no le pondrán su actitud hasta que lo vean todo claro. Se fuga con una quinera de 14 y lo buscan los otros 13. Un recién casado al enterarse que su mujer era virgen se clava de rodillas delante de ella y le canta una saeta. Se ha perdido en Málaga una niña con 16 años. Su padre dice que lleva un jersey roto por detrás y teme que se lo rompan por delante. Le esan 30 años de cárcel a un malagueño por comprar un piso al pum pum. Ya que ha cogido una copeta la han diñado dos tiros al dueño. Después de aparecer desnuda en la revista Interview, la ceta de Lola Flora ha sido declarada ruina histórica. Según los científicos españoles, el mejor anticonceptivo que existe es el pronto de Johnson que cambia el polvo por brillo. Y ya para terminar dice, butifarra la catalana. La come tu cuñón y engorda tu humana. Gracias. 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 Muchas gracias, pero... Entre otras cosas, aquí donde veía a la porquería este... Bueno, antes de continuar quería hacer un pequeño inciso y es que habría observado que yo llevo un fulat blanco y él no lo lleva. Pero es que resulta que como vamos los dos vestidos iguales la gente nos confunde. Todavía no sabes quién es largo ni quién es chiquito. Yo me pongo esto y ya saben la gente más o menos quién es. Es inteligente el enano, ¿eh? Eso lo has pensado tú solo, ¿no? Está bien, está bien esto, ¿eh? Bueno, pero yo voy a seguir porque vamos. Bueno, le vamos a hacer una pequeña cosita de guitarra. Esta parte yo quisiera que prestara ahí un poquito de atención porque nosotros pensamos que la poesía, el humor, la canción, todo esto puede ir mezclado perfectamente. Y ahora mismo vamos a hacer unos temas musicales y unos temas de poesía y me va a acompañar a la guitarra. Bueno, aquí es el caballero, la purga, que aunque ustedes no se lo crean, muchos de ustedes no se lo crean, es un gran maestro de la guitarra. Y entonces él va a ser el que me va a acompañar. No, no, es un mocho. ¡Iji! ¡Ata! ¡Bonito hijo! ¡Ole, ole, ole! ¡Iji! ¡Ata! ¡Eh, maestro, bien, que arte! ¡Bonito hijo, muy tocado! Nada, que no te va a enterar tú nunca, que no te puedes forzar de mano para tocar la guitarra. Que te lo tengo dicho, que le he preparado el micrófono. Pues nada, hay un día y otro, hay que ver las irritaciones, ¿eh? Hay que ver las irritaciones que me da tú a mí. No rabiar a hijos. Nada, esto es una cruz que a mí me ha tocado, ¿qué le voy a hacer a cada uno? El tocar a la suya, a mí me ha tocado la porquería esta, hombre, valiente. Dejo bien a ti a la cruz roa. Con esa falla. ¡Iji! ¡Ata! Ni, ni arsa, ni, ni arsa, ni nada, hombre, ¿eh? ¡Ata! Bueno, me vais a perdonar, hombre, de este pequeño fallo. Y yo voy a tener el gusto para remediarlo de cantaros, de cantaros una canción para todos ustedes. ¡Ata! 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 ¡Claro, no salas, no salas, por tal cogen! ¡Vámonos con la casita, hijo! Un poquito de volumen a la guitarra Un poquito menos Bueno Probadé aquí la portería un poquito menos Ahí, ahí Cuando yo estaba en La Habana En La Habana estaba yo ¿Pero qué? ¿Que tú me vas a dar a mí la noche completa? A mí tú te crees que yo he venido aquí de calzoteo Vamos que te meto una patada ahora mismo en las partes Y te vas a probar piano para dar la vuelta a la campana aquí Contarte lo que tiene que hacer Y esto que es, con tanto adorno Que parece la guitarra, la correa de un gitano ¿Eh? ¿Cuántas salaguras? ¿Vamos a hacer las cosas elegantes o no? Ya que estamos aquí en nuestra tierra Bueno, como te meto dos vueltas Veremos a ver nosotros cómo vamos a terminar esta noche Veremos a ver Como siempre comisaría Vamos a terminar Cuando yo estaba en La Habana En La Habana En La Habana estaba yo Bueno, del guantazo que te meto en la cara Se te va a quedar más estropeada que la del portero de un fútbolín a ti Hombre, ya está bien, ¿no? Vamos a echarle a un llano y te lo digo más Vamos a hacerlo por derecho Cuando yo estaba en La Habana En La Habana estaba yo La pila de cornujo que había en La Habana Ya me había venido yo Bueno, ya que no se puede hacer otra cosa Que quiero la porquería esta Yo voy a recitar unos poemas Que tenemos que editar un libro como este Y es recopilación de los cantes populares De todos los pueblecitos De nuestra querida Andalucía Y va para todos ustedes El primero de ellos dice así Cada vez niña En la canar de su peso, niña En la canar de su peso Lleva a mi niña Morgando un reloj Que cuando marca las unas Yo voy tocando las dos ¿Para qué me sirve el ombligo? ¿Para qué me sirve el ombligo? Me pregunto llorando un día Mi prima la Enriqueta Para guardar las pelucillas Que se caen de la camiseta Yo me la llevé para el río Yo me la llevé para el río Creyendo que era mazuela Y resulta que era un tío Que propongo me la cuela Si Cristo murió en la cruz Con tres clavos solamente ¿Cómo no murió tu prima Que la clavó tanta gente? Ya para terminar Uno muy bonito que dice así Anda Málaga Málaga que eres morena Málaga de mis entrañas Le duela a quien le duela Eres lo mejor de España Gracias